Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiende temblando de miedo a Lencho Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le acaba de pegar jaque mate al INE y es que ya es un hecho de que se realizará la revocación de mandato porque en estos momentos se han computabilizado el 99% de las firmas requeridas para realizar la revocación, una noticia que nunca esperó Lencho Córdoba, lo que nadie esperaba es que el presidente Andrés Manuel también le acaba de cerrar la llave al recurso que se le otorga al INE y es que acaba de instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se le entregue un peso más a Lencho y que se deje de ser un mafioso vulgar y se abroche el cinturón para generar ahorros y que se realice la revocación de acuerdo a la ley ¿Pero qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita Y ahora sí, pasemos a la información Y es que familia, esta noticia le cayó como vale de agua fría a Lencho Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral que estaban buscando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les diera más dinero para realizar la revocación de mandato Y es que ellos estaban pidiendo la suma de mil setecientos treinta y ocho millones de pesos Imagínense ustedes, en vez de que Lencho Córdoba y Ciro Murayama y todos ellos apliquen la austeridad republicana que el mismo gobierno de México les presentó a través de una propuesta Un plan realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el INE genere ahorros y así realizar la revocación de mandato sin estar perjudicando a las y los mexicanos Y es que el dinero que tiene el presidente Andrés Manuel en las arcas pues ya está destinado a diferentes ámbitos Entre ellos los apoyos y las pensiones para adultos mayores así como las becas para todas y todos los jóvenes Aquí tenemos lo que dijo Lencho Córdoba y Ciro Murayama en su momento cuando pues ellos rechazaron por completo este plan que les presentó el gobierno de México Para que aplicaran la austeridad republicana Escuchemos a Lencho Córdoba Llama mucho la atención que dos secretarías de Estado, Hacienda y Función Pública Hayan realizado un análisis tan poco serio Tan generalizado así sin detallar cifras Y con tan poca información y un profundo desconocimiento Uno de lo que es el INE Dos de sus funciones Tres de la ley Y cuatro de cómo digamos así funciona realmente el INE O el Estado del INE Tres ejemplos Gaby y Javier Primero En uno de los rubros Que llaman, que titulan sueldos y salarios Es la lámina tres Bueno no sé cómo llamarlo La página Supongo que es lámina La lámina tres Dicen Y voy a citar Que las Comillas Estas medidas no afectan al personal operativo Ni sindicalizado Bueno pues no sé en qué institución están hablando Porque en el INE no hay sindicatos No hay ningún personal sindicalizado Y esto es así porque el INE no se rige bajo el artículo 123 En términos laborales Sino bajo el artículo 41 Y esto tiene un sentido Así nació el IFE Imagínate que hay un sindicato Hay un conflicto laboral Y se convoca Se emplaza a huelga el día anterior A una elección federal Sí, a las elecciones Pues es que por eso mismo Dado que es un régimen laboral especial Dado que los Pues ahí está Aparte de lo que dijo Lencho Córdoba Entonces ya De una vez por todas Diciendo Saben que nosotros no vamos a aplicar la austeridad El gobierno de México está equivocado No conoce qué es el INE Y nosotros vamos a seguir Con nuestros gastos Que ya están Este Todos presupuestados Hay con chofer Con comidas Con alojamiento Servicio Este Gastos médicos mayores O sea Como vida de rey Se están dando Estos personajes Con la cuchara grande Y todavía Lencho Córdoba Tiene el descaro De decir que la Secretaría de Hacienda No conoce Y no sabe realmente A dónde se va El dinero Lo que no esperaba Lencho Córdoba Es que Ya se reportó El 99.4% De las firmas Validadas Para realizar La revocación De mandato Y solamente faltan 16 mil firmas Para que Estos consejeros Si o si Tengan que realizar La revocación Una noticia Que les cayó Como vale De agua fría Porque Pues se tiene que realizar La revocación De acuerdo a la constitución Y de acuerdo A la misma ley Que De De la En la De la materia Y aquí Y aquí Es donde Pues el presidente Andrés Manuel Ya le puso Un Estate quieto Le puso Un jaque mate Al INE Y es que Pues estos consejeros Ya están buscando La forma De no realizar La revocación De mandato Como se debe Y solamente Quieren Pues Instalar Un tercio De las casillas Necesarias Que estuvieron En la elección Del 2018 Valiéndoles Tres cacahuates Lo que establece Nuestra constitución Y la ley Que tiene que hacer El mismo número De casillas Y aquí es donde El INE Pues Familial Hay que decirlo Como es Pues parecen Ambiciosos Mafiosos Así como lo dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Y es que El día de hoy Les puso Una tunda Y les Y nos mostró El verdadero rostro De Lencho Córdoba Y Ciro Murayama El presidente Ya regresó Después de haber Dado positivo A este Nuevo bicho Y llegó Con todo Con la Espada Desembainada Y le pegó Pues sus buenos Cachetadones A Lencho Y a Ciro Escuchemos Que fue lo que dijo El presidente Sobre el INE Es bastante Lo que se ha hablado Ya Pues todos sabemos Que Si se hace un esfuerzo De parte de Los Consejeros Del INE Se puede llevar a cabo La consulta Que es muy importante La consulta Para la revocación Del mandato Porque es un método Democrático Que debemos De ir estableciendo Hasta que se convierta En un hábito Para que Se acote El poder presidencial Que nadie se sienta Absoluto Que si un presidente Actúa bien Que Que pueda continuar Y se actúa mal Que se le pueda quitar Y esto por la vía Democrática Por la vía pacífica Entonces Es algo bueno Es Algo ejemplar Tiene que ver Con la democracia Participativa Con el hecho De que sea la gente La que Decida siempre Que el pueblo No se ha ignorado Que el pueblo Que ha predominado Por mucho tiempo De que la política Se hace en las élites O tiene que ver Con los de arriba Que el pueblo Es un ciudadano Imaginario Que pues nada más Se les convoca Cuando hay elecciones Para cumplir el expediente No En una auténtica democracia El pueblo manda El pueblo decide El poder Lo tiene el pueblo Por eso No me canso De repetir Lo que significa La palabra democracia Demos Pueblo Kratos Poder Es poder Del pueblo No de los Intensirituales No de los Políticos No de los Periodistas De los expertos De los potentados Es el poder Es el poder De todos Es la gente Más humilde Hasta el más Acaudalado Entonces es un buen ejercicio Y ya está demostrado De que sí Tienen recursos Para llevar a cabo Esta consulta ¿Por qué no muestras Cuántos nos Cuestan a nosotros Las elecciones? ¿Sí? Es que Tienen recursos Lo que hicimos fue Decirles Háganle así Este Que no ganen Más que yo Que no tengan Tantos asesores Ni siquiera Se contempla El que despidan Trabajadores No Los mismos Nada más que los de arriba Pues no tengan Servicio médico Privado Porque ya nosotros No tenemos aquí Así era antes Se gastaban Seis mil millones De pesos Del presupuesto Para pagar Servicios médicos Privados No iban Al Issste No van al Issste No van al Seguro Van a las clínicas Privadas Entonces Si quitan eso Como se quitó Cuando llegamos Nosotros Si Ya no ganan Los consejeros Más que el presidente Que ganen Como el presidente O no más Si no tienen Bonos Especiales Si no tienen Una caja De ahorro Especial Que les dan Que ya se Este Eliminó Aquí Les hablaba yo De que si Alguien gana Doscientos mil pesos Deja veinte mil En la caja Y el gobierno Que es dinero Del pueblo Le pone otros Veinte mil Ya son cuarenta mil Al año Pues son Cuatrocientos Ochenta mil Tardan tres años Son como Un millón y medio Resulta que Si Cambian De trabajo En esos tres años Se llevan El millón y medio Aparte De los sueldos Eso es totalmente Injusto Entonces Eso fue lo que Se les dijo Háganle Como les estamos Haciendo nosotros Porque no les estamos Planteando nada Que no estemos Haciendo Mal sería Que Les estemos Recomendando Que se Reduzcan El sueldo Y que nosotros Estemos ganando Más Que ellos Pero no es así Entonces Argumentos Leguleyos De que No se puede No es un asunto Solo Legal Es un asunto Moral Antes Que llegaban A cobrar sueldos Servidores públicos Hasta de 600 800 mil Pesos mensuales Imagínense No Decían Es para que no se Corrompan No El que se atreve A cobrar 600 mil Pesos mensuales De sueldo En el servicio Público Es un corrupto En un país Con tanta pobreza ¿Qué servidor Público puede ser? Eso es un ambicioso Vulgar Ah Que en la iniciativa Privada Cobran más No es cierto Eso lo usaron Durante mucho tiempo Muchos trabajadores De la iniciativa Privada Les pagan Muy poco Los que trabajan En los bancos Que trabajan En las empresas A lo mejor Los de enero arriba Pero por lo general Les pagan Muy mal Bueno El ejemplo Son ustedes Que pagan Bien A uno A dos A tres Pues ahí está Familia Aparte de lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador A mí me da muchísimo gusto Y es que por fin Está Desenmascarando A A Lencho Córdoba A Lencho Córdoba A todos ellos Y es que pues el presupuesto Que se les otorga Es muchísimo ¿Cómo es posible Que a las atribuciones Que tiene Lencho A las atribuciones Que el trabajo Que hace Ciro Murayama Se les esté pagando Millones Pues no familia La verdad es que Ya era necesario Un cambio Y qué bueno Que el presidente Pues está Montándose en su macho Y defendiendo La soberanía mexicana Sigamos escuchando Al presidente Aquí hay que verlo De acuerdo a la población México tiene más Población De todas maneras Es mucho Entonces si Aplica Urge Un plan de austeridad En el caso De Len Y ya Este Resolver esto De la mejor forma Posible Porque Se Va Degradando La institución O sea Aparecen como Como este Ambiciosos Como lo que les importa Es el dinero Aunque tengan Este Una justificación De tipo político Aunque En el fondo Lo que Sucede es que No están de acuerdo Con nosotros Pertenecen Al bloque Conservador Pues se ponen A pelear Por dinero Y ya Termina No siendo Una diferencia De tipo Ideológico O político Sino una diferencia Por dinero Y se ven muy mal No es Este Correcto Hay que Este Cuidar Pues La institución Sí El prestigio De la institución Porque No No tienen De razón No hay No hay argumentos Pues les va A contestar eso Porque Este Ya se les hizo Una propuesta Es que No se puede Este Destinar Dinero Del presupuesto Según Hacienda Que ya está Autorizado Con otros Propósitos Otros fines Entonces Ellos tienen Que cumplir Con la Constitución Y hacer la Elección Hacer la Consulta Las tienen Que hacer Como lo establece La Constitución Con todas Las casillas No Si no es Un asunto Conmigo Es con La ley Si no es Un asunto Es con La ley Pues ahí está El presidente Sentenciando Al en Chocó Hacieron una Llama Y a estos Fantoches Y ahora A ver Pues como Les cae Esta noticia Y es que Estoy seguro Que estarán Rebuznando Porque Como les digo El presidente Les acaba De pegar Un jaque mate Y bueno Esto sería Prácticamente Todo de mi parte Si a ti te gustó Este video Te invito A que te suscribas A este canal Y le des click A la campanita Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima